mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen no perecerán jamás ni nadie las arrebatarás de mi mano aleluya gloria a Dios si seguimos las huellas de Yasúa promete vida eterna no pereceremos jamás vamos a vida eterna que pasemos a otro nivel gloria a Dios y nadie nos va a arrebatar de sus manos así que debemos seguir agarrados, afianzados de Yasúa cuando oímos su voz él nos reconoce así que a él no le vamos a venir con mentira a él no le vamos a venir con charla porque seis cosas aborrece Jehová porque la séptima le es abominación y entre esas seis cosas los labios mentirosos y si andamos con mentiras entonces estamos trabajando para el padre de mentiras que es Satanás así que no le vamos a venir con charla a él no pereceremos jamás y nadie nos podrá arrebatar de sus manos tendremos vida eterna si seguimos sus huellas cómo seguir las huellas de Yasúa cumpliendo con las ordenanzas pidiendo dirección cumpliendo con los mandamientos ahí está la clave de ser aquel día llamado obreros aprobados sí señor que no aparezcamos en la lista esa de los obreros inútiles sino obreros aprobados sí señor que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida eterna de lo contrario estamos en serios problemas escrito en la vida eterna aleluya gloria a Dios sí señor porque entonces de lo contrario hay problemas como se lo decía yo en el video anterior del regreso de los 70 que debería estar alegre porque su nombre está escrito en el libro de la vida eterna cero vanagloria esto es para honra y gloria de Jesús de Nazaret amén así es que se debe andar adorando y alabando y glorificando el santo nombre y alabando